Casa Corralejo y AN Producciones presenta Voces de Corralejo ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esta emisión final de este 2022 de Voces de Corralejo, de este gran programa. Y damos el inicio y la pauta para empezar el 2023, amigos. Bueno, pues tenemos muchas anécdotas, tenemos mucho que contarles y para esto, Roberto Núñez, ¿qué nos tienes? Este programa va a estar muy divertido, déjenme decirles que vamos a sacar todos los bloopers que hemos acumulado en este primer año de Voces de Corralejo, temporada 2022, despidiéndola. Este programa va a durar 14 horas con los bloopers que pudimos contar. Yo creo que sí, yo creo que yo voy a ser el ganador. Son bastantes. Va a estar divertido. No se vayan, se lo van a disfrutar bastante. Oigan, pues vean con quién estoy. Es este exquisito tequila Corralejo, nuestro tequila del sueño azul. Y pues yo los invito a que lo compren y lo adquieran en casacorralejo.com, Amazon o Mercado Libre. O también, ya si tienen un poco más de tiempo, vengan a nuestra casa, Ex Hacienda Corralejo, abierto a todos ustedes y disfruten de este exquisito tequila, nuestro tequila reposado, tequila Corralejo. Quiero platicar un poquito de lo que hemos hecho como Voces de Corralejo. Inicialmente la idea era hacer el programa musical. Nuestra música mexicana siempre ha sido parte importante de este proyecto, de este programa. Pero hoy en día, Casa Corralejo nos permite superarnos, haciendo otros proyectos que van en conjunto a este programa Voces de Corralejo, como son las cápsulas que vamos a presentar a continuación para todos ustedes. Estos proyectos nos han hecho crecer como producción a todos nosotros, a todo el personal y a nosotros mismos. Haciendo creatividad total, cosa que no les digo en serio, no sabíamos que nos íbamos a enfrentar a esto, pero hemos aprendido bastante. Vamos a presentarles a ustedes la primera cápsula que hicimos. Estos proyectos que les platico van a ir plasmados en cada botella. Cada producto de Casa Corralejo tiene historia, tiene un porqué y tratamos de contarlo con estas cápsulas que presentamos. Si usted compra el mezcal, si usted compra algún ron o nuestro whisky o nuestro mezcal, va a tener un código QR en la botella. Usted escanea ese código y va a aparecer estas cápsulas que nosotros estamos haciendo con todo cariño y con todo el esfuerzo y el corazón para todos ustedes. Es por eso que les digo que está interesante. Y me acuerdo de la primera cápsula que hicimos que fue del tequila 99 mil horas. Fue una lucha de creatividad y de estar nosotros, ¿qué hacemos? ¿cómo le hacemos? Lo que hicimos fue escuchar a los ejecutivos de Corralejo y captar todas las ideas que nos dijeron, todas las ideas que nos dijeron para tratar de nosotros plasmarlos en esta cápsula, en este clip. Bueno, pues para muestra basta un botón. Los dejo con la cápsula, con este clip que hicimos que fue nuestro primer proyecto alterno a Voces de Corralejo. Con toda la emoción del mundo, ojalá que les guste. Es de nuestro tequila 99 mil horas con una edición especial, una botella preciosa. Véanlo, ojalá que les guste. Cheque. La pasión de un sueño vuelta a realidad, abrazado por la tradición en el tiempo perfecto. Primer segundo, la tierra se tiñe de azul. Cada hora, cada minuto, cada segundo, y el agave llega a su esplendor. La naturaleza y el tiempo son aliados perfectos. El fuego libera el néctar. Los minutos transcurren y son guardianes del poder de los alambiques de cobre. En un instante surgen aroma y sabor, quienes encuentran en la madera su nueva morada. Palacio del tiempo. Un lugar donde cada respiro queda plasmado en una botella. 99 mil horas. Un añejo que en su evolución narra la historia revolucionaria y única de México. Esto lo hace un tequila insuperable. 99 mil horas. El tiempo invertido desde el agave hasta la botella. Con 300 relojes como testigos, marcando el tiempo exacto para renacer. 99 mil horas. Visita el Palacio del Tiempo. Está ubicado en la carretera Irapuato-La Piedad, kilómetro 40. En el estado de Guanajuato. 99 mil horas. Reserva del Palacio del Tiempo. Desbérdalas con una serenata, sin ser un día especial llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Ay, amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consiga una pistola si es que quieres. O cómprate una daga si prefieres. Y vuélvete asesino de mujeres. Juro, mi vida, que me sorprendiste con tu decisión. Tanto tiempo juntos creo que merecía una explicación. Ya no te busquen, pero te confieso que no te olvidé. No te olvidé, pero eso no quiere decir. Que voy a volver contigo, aunque vuelvas a insistir. Tal vez me ponga nerviosa si te veo, pero no quiere decir que te deseo. No te olvidé. En el proceso estoy. Ya no es importante si no valoras de lo que soy. Tengo un corazón. Tú me has hecho tanto sufrir. Tú me has hecho tanto llorar. Con desesperación. Mira mi sufrir. Oye mi alma, ven mí. Que no ves que sin ti. Solo puedo vivir. Queridos amigos de Voces de Corralejo. Seguimos. Seguimos con las recomendaciones de los productos de nuestra Casa Corralejo. Y ahora toca el turno a nuestro primer whisky mexicano. Solamente Casa Corralejo pudo lograrlo. Y esto es Ley Seca. De verdad que es una delicia el paladar. Y por supuesto que también lo pueden conseguir en línea. En las tiendas Amazon, Mercado Libre y por supuesto en la página de Casa Corralejo. Así que no está prohibido. Disfruten nuestra Ley Seca. ¿Qué les pareció este clip? Este fue nuestro primer reto a petición de Casa Corralejo. Espero que les haya gustado. La verdad es que para ser el primero creo que no estuvo tan mal. Creo que estuvo muy bueno. Y nos ayudó mucho nuestro locutor de casa, Luis Armando, a quien le mandamos un fuerte abrazo. Él es la voz de Voces de Corralejo. Él presenta y despide el programa. Un abrazo fuerte, amigo. Muchísimas gracias por tu colaboración. Y bueno, pues después de esto habría que superarnos. Casa Corralejo nos pide otro proyecto. Y vamos a hablar o hablamos del whisky. Nuestro whisky Ley Seca. Y fue totalmente diferente. Cuando nos empiezan a contar la historia de qué es lo que teníamos que hacer. Nuestra ardilla tuvo que correr a mil por hora. Y estudiar la historia de nuestro whisky Ley Seca para poder plasmarlo como debía de ser. Y bueno, me gustaría que Heidi, que es nuestra asistente de producción, quien también nos colabora bastante para hacer estos proyectos, nos dijera qué experiencia tiene. Vente, Heidi. Vente para acá. Ahora te toca estar dentro. Así es, Heidi. Vente para acá. Y una vez échate una canción. Yo la canto. Yo la canto. Pues ha sido una experiencia increíble de desarrollar cada uno de los proyectos de Corralejo porque se vuelve un reto importante. Ahorita que hablas del whisky Ley Seca, fue estudiar, fue investigar, fue trabajar e inclusive aportar datos reales porque se manejan datos históricos. Totalmente. En todos los productos de Casa de Corralejo. Y además, viajamos en el tiempo, tenemos la ventaja de que en la hacienda Corralejo el área del whisky tiene maquinaria, tiene equipo de principios del siglo XX. Entonces, el poder grabar ahí. Y funcional. Con instalaciones reales nos permitió lograr un proyecto muy importante porque además la instrucción fue hacer los 10 mandamientos del whisky Ley Seca. Entonces, era posicionar los 10 mandamientos del whisky, pero con el estilo del cine mudo porque era la estructura de esa época. Exacto. De esa época. Entonces, fue ese pequeño viaje en el tiempo y pues, como digo, cada una de las experiencias de trabajar con Corralejo es distinta. Entonces, nos lleva a superarnos cada vez más, cada mes una cosa diferente y pues, yo encantada porque esa ardilla se pone a trabajar y pues, el aportar ideas, inclusive ya tenemos por ahí nuestra frase de guerra, el se me ocurre. Se me está ocurriendo. Se me está ocurriendo porque nos lleva a eso, o sea, tenemos que estar súper creativos y pues, yo les agradezco la confianza. Sí, no, pues, siempre, siempre contando con Heidi en cada momento y le agradecemos muchísimo. Vean ustedes este clip. Preséntalo tú, Heidi. Pues, vamos a ver los 10 mandamientos del whisky Ley Seca con Roberto Núñez y Alberto Aguirre que participaron ahí. Y nosotros somos Voces de Corralejo. ¡Gracias! 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 Vive la experiencia prohibida y recorre el área de producción del whisky Ley Seca visitando la Hacienda Corralejo, la cual está ubicada en Pénjamo, Guanajuato. Prometo estar contigo hasta que muera, simplemente solo dame una esperanza y yo sin ver te daré la muerte, te daré la vida entera, amor del alma, en el silencio de mi oscuridad te veo, que eres linda, que eres buena y que eres santa, que eres justamente lo que yo deseo, amor del alma. Te quiero con gran pasión, tu amor ha sido mi sueño, no me mates la ilusión de llegar a ser tu dueño, quiero saber de tu amor, y que Dios me lo permita, que el mal de amores que tengo, solo tu amor me lo quita, me lo quita, sin ver que estoy aquí perdido en mi soledad, sombras nada más. Sombras nada más, acariciando mis manos, sombras nada más, en el temblor de mi voz, pude ser feliz y estoy en vida muriendo, y entre lágrimas viviendo, el pasaje más horrendo, de este drama sin final, sombras nada más, entre tu vida y mi vida, sombras nada más, entre tu amor y mi amor. Que breve fue, tu presencia enviasteó, que tibias fueron, tus manos tu voz, y que como luciérlaga llegó. RON PROHIBIDO Queridos amigos, es el momento ahora de recomendarles este delicioso RON, RON PROHIBIDO GRAN RESERVA 15 de Casa Corralejo, también lo pueden encontrar muy a la mano, ahí luego, luego, en sus apps, en las plataformas de venta, en Amazon, Mercado Libre, y por supuesto en la página de Casa Corralejo. RON PROHIBIDO GRAN RESERVA 15, hasta la puerta de su hogar. Bueno amigos, pues ahora me tocó hablar, de nuestro tercer proyecto, cada vez más difícil, ahora les vamos a hablar, de nuestro RON PROHIBIDO, ese RON que nos tuvimos que meter a la historia, desde la conquista, para saber, cómo transportaban las barricas de Europa, con vino, y después cómo se regresaban, Roberto. Bueno, pues esto lo aprendí, aquí en este proyecto, llegaban las barricas llenas de vino, y no podían regresarse vacías, ¿por qué? Porque se dañaban, se quebraban, se secaban, entonces, se rellenaban con un aguardiente de caña, que al tiempo del regreso a Europa, que eran, bueno, hoy en día vas a Europa y te haces días en llegar, ¿no?, en el barco, antes eran meses del regreso, y luego se perdían, y había que volver a entrar, y entonces eran meses y meses, y no contaban con que ese aguardiente de caña dentro de las barricas, el chiringuito le llamaban, chiringuito, se fermentaba, se fermentaba y se añejaba, ¿y qué pasó? Conocieron el RON en España, no fue muy agradable para el rey, porque el rey no le gustó que esta bebida gustara más que su vino español. Eso fue lo que plasmamos en esta cápsula que les vamos a presentar, esperemos que les guste, hablando de nuestro RON, el RON prohibido de Casa Corralejo. Disfruten de esta cápsula. La conquista de nuevos mundos alcanzó horizontes inimaginables. Del viejo continente llegó la uva convertida en vino, y la madera en barrica, algo sorprendentemente desconocido. Al transcurrir el tiempo, los navíos tenían que regresar a Europa. El vino se agotó, las barricas no podían regresar vacías, y fue el aguardiente de caña, llamado chiringuito, quien en este viaje ocuparía su lugar. Dentro de las barricas, surgió la fusión de culturas y sabores. Un añejamiento causó conmoción en el viejo mundo, pero también enfureció a la corona. Prohibible fue la orden, pero la caña fue más fuerte, y lo prohibido siempre atrapa. Ni el rey Felipe pudo evitarlo. Los siglos pasaron, y lo prohibido hoy nos pertenece. El ron prohibido Visita el Rincón Prohibido, una de las cabas de Casa Corralejo, ubicada en carretera federal número 45, kilómetro 140, tramo Irapuato-Silao, en Guanajuato. Tal vez sería mejor que no volvieras, quizás sería mejor que me olvidaras. Volver es empezar a atormentarnos, a querernos, para odiarnos, sin principio ni final. Nos hemos hecho tanto, tanto daño, que amor entre nosotros es martirio. Jamás quiso llegar el desengaño, ni el olvido, ni el delirio, seguiremos siempre igual. Cariño, como el nuestro es un cast... Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero. Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero. Dicen que ando muy errada, que despierte de mi sueño. Pero se han equivocado, porque yo he de ser tu dueña. ¿Qué voy a hacer, si de veras te quiero? Ya te adoré, y olvidarte no puedo. Corazón. Dicen que pa' conseguirte necesito una fortuna, que debo bajar del cielo. Mirando torear a Silverio, me ha salido de muy dentro los gitanos de un cantar. Con la garganta sequita, muy sequita, la garganta se cabe tanto gritar. Mirando torear a Silverio, me ha salido de muy dentro los gitanos de un cantar. Pues amigos, hoy me encuentro con un producto más de Casa Corralejo. Se llama Tequila Los Arango. ¿Dónde lo pueden adquirir? Pues en Amazon, Mercado Libre o casacorralejo.com. No se olviden, Tequila Los Arango. Pues bueno, cada que veo, cada proyecto que hacemos, cada clip, cada cápsula, me emociono mucho. Recuerdo cada instante, cada preocupación, cada tronarse de dedos, cada regaño, que de repente todos nos damos para todos. Pero afortunadamente salen avante. Salen avante, me emociona mucho ver cada cápsula. Y en esta cápsula que acabamos de ver del Ron Prohibido, sale un gran amigo que se llama Alan Marioni, que fue de los que participaron en el casting nacional y quedó. Y nos hizo el favor de apoyarnos en esta cápsula. Él es el español. Mide como seis metros, Alan Marioni. Está altísimo. Entonces necesitamos un español y qué mejor que Alan Marioni, que nos hizo el favor. Y bueno, pues continuando con estos proyectos, el que acabamos de terminar de nuestros tequilas, Los Arango de Casa Corralejo, que es el blanco, el reposado y el añejo. También nos hizo el favor de participar nuestro amigo Charro, que nos elució perfectamente con ese galope precioso que hiciste con la bandera. Hicimos una bandera de México con el escudo de la bandera de Villa, la bandera de Pancho Villa. Y luce perfecto en tu galope, Charro. Muchísimas gracias por el apoyo. Muy padre, muy bonito. ¿Qué sentiste? Cuéntanos. No, pues es algo muy padre participar con todos los proyectos que nos hacen favor de ponernos en nuestras manos. La Casa Corralejo. Pero en este caso tuvimos que llevar caballos, tuvimos que llevar todo un proceso muy especial para realizar esta cápsula. La van a disfrutar como no tienen ni idea. Cabe destacar, Charro, perdona que te interrumpa, que el Charro nos hizo el favor de prestar unas reliquias. En serio, yo cuando me la ponía, dije con todo el cuidado del mundo, pongan atención a la cápsula cuando salga. Ahorita les vamos a dar unos adelantos nada más porque todavía no la sacamos, pero vamos a sacar algunos adelantos para ustedes que están viendo todo este proceso de voz de Corralejo haciendo estos proyectos. El Charro nos presteó unas carrilleras y unos cinturones y unas fundas, unos ajuares. Originales. Originales de la revolución. De aquella época. Chequen ustedes las fotos, chequen ustedes el clip, la cápsula, las carrilleras que traemos, las espuelas. Las espuelas eran espuelas. Pues pesa, pesa, yo creo que medio kilo cada espuela. Sí. Un herraje muy bonito, muy grande. Digo, ameritaba, pues yo calculo de mil ochocientos, mil novecientos. Son muy antiguas, son muy antiguas. No, antes de mil novecientos. Mil ochocientos. Porque eso ya estaba antes de, o sea, ya lo usaron en la revolución, pero eso ya lo tenían desde antes. Y sí, bueno, pues nos hemos dado a la tarea, yo tenía varias cosas guardadas y dije, algún día las vamos a necesitar. No, me cayó como anillo el dedo, Charro, muchísimas gracias. Las carabinas que tiene. Las carabinas. Son carabinas y son fusiles originales. Fusiles, sí. Y ese sí lo leía y decía mil ochocientos. Sí, exactamente. El que me lo juega. Sí, exactamente. Charro, muchas gracias por facilitar. No, al contrario. Las reliquias que son hermosas y que hicimos la cápsula con la magia, porque esos artefactos, esos que tú nos traen energía. Te transmiten. Traen energía. Toda la energía, exactamente. Y nos hizo que lo plasmáramos en esta cápsula. Muchísimas gracias, Charro. No, y efectivamente no, al contrario, gracias a ustedes por la confianza. Y pues bueno, disfruten de estos pequeños spots que les vamos a mandar. Es un adelanto. Un adelanto. Un adelanto. De la cápsula. En cuanto esté la cápsula, se las vamos a mostrar. A ver si también les mandamos ese spot, ese pedacito, donde aquí se vive de todo, ¿eh? A ver si le mandamos de que se le desbocó el caballo a Roberto. Se desbocó el caballo. No, no hacía caso. Todo lo que daba. Híjole, la verdad es que sí sentí que se me iba, pero bueno, pues este... Son gajes del oficio. Me monté, lo agarré y bueno, pues lo logramos. Realmente demostraste que sacaste la casta y adelante. Todo bien, ningún accidente, todo perfecto. Ay, sí, pero así me espanté. Cabe destacar que en esta cápsula contamos con la presencia también de un gran amigo igual, de los que estuvieron en el casting de Voces de Corralejo. Héctor nos hizo el favor de acompañarnos en la guitarra, hacer la música de este corrido, que es especial para este clip. La música fue a cargo de nuestro amigo Héctor Mendoza y la letra la hizo un servidor. Roberto Núñez. Espero que les guste, chéquenla. Tuvimos que estudiar parte de la historia de estos tequilas Los Arango. Ojalá que les guste. Chequen ustedes este adelanto. No saben montar y se le fue y Roberto se le emparejó para calmar el caballo. Y se siguió. Y se siguió. Ahí viene. Hasta ahí. ¿Puedes decirle a las personas de al lado que te conocen a ver si este... Que suave, suave. Hasta donde vayan van a ir los tres. y se me va... Que suave, suave. Que suave. Enrique. Que suave. Que suave. Marajita. Y al lado. Qué Omar. Un amor como el mío no se puede jamás, estoy lejos de olvido Y no se puede amar, porque es hecho de fuego Ni poder ni ganar, porque ese amor no es un juego Los sueños que son, amor, más fuerte que sueño Yo necesito saber, qué cosas sí que son, la verdad es que son Porque en nuestras vidas ya todo ha pasado Porque no me has dado un poquito de ti No, porque con tus besos no encuentro dulzura Y es que tus reproches hoy me dan amargura Porque no vivimos lo mismo de ayer No, porque ya no extraño como antes tu ausencia Para qué me haces llorar, que no ves como te quiero Y para qué me haces sufrir, que no ves que más no puedo Si yo nunca, nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca, nunca había tomado Y menos por un amor ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si sabes eso muy bien, que yo no sé sufrir Hoy me voy a emborrachear A no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por ti Esa tierra de Cocula Es el alma del mariachi Vengo yo con mi cantar Hoy camino a Aguascalientes A la feria de San Marcos A ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado Para echarlo de tapado Con algún apostador Y también traigo pistola Por si alguno busca bola Y me tilde de hablado De Cocula es el mariachi De Ticalitla lo son Bueno amigos, pues algo muy importante Que tuvimos en este año En el 2022 Fue ese casting Que llegó muchísimo talento Ya sabemos que México Cuenta con mucho, mucho talento Y pues llegaron todos ahí Roberto Claro ¿Sí? Sí es ¿Y la selección? ¿Cuándo fue Roberto? Fue, bueno Fue un pre La selección fue pre Al aniversario número 26 De Casa Corralejo Y la presentación estelar De todos los que quedaron Fue en la hacienda Corralejo En el aniversario número 26 Cabe destacar que La esencia de Voces de Corralejo Es estar buscando constantemente El talento mexicano Y que gocen de nuestra música mexicana Y la plasmen en el corazón Y la saquen por las cuerdas vocales Esa es la esencia de este programa Buscar, si tú cantas Si a ti te gusta nuestra música Está pendiente Porque próximamente Vamos a convocar A un segundo casting nacional De Voces de Corralejo Estamos sorprendidos Por tanto y tanto talento Que hay en México Todo el mundo en México canta Pero aquí estamos Un poquito exigentes Buscando lo mejor De lo mejor Para brindárselo a todos ustedes A nuestro público querido Y pues bueno Vamos a ver un poquito De lo que se vivió En el aniversario número 26 De Casa Corralejo Un poquito Chequenlo ustedes La hacienda Corralejo Siempre tiene las puertas abiertas Para recibir a sus visitantes Y los aspirantes del casting No fueron la excepción Fueron bienvenidos Con mucho cariño Los invitamos a recorrer Las instalaciones del whisky Ley Seca Caminaron por los pasillos Entre decenas de barricas De nuestro whisky mexicano Y conocieron Su proceso de elaboración Otro de los puntos del recorrido Incluyó por supuesto Los espacios en los cuales Se obtiene El tequila Corralejo Recibieron información Del proceso artesanal Y conocieron Nuestros gigantes de cobre Los alambiques Dentro de su recorrido También hubo contenido histórico Dado que la hacienda Corralejo Data desde 1750 Y hay mucho que conocer Dentro de la hacienda Corralejo También conocieron El museo de la botella La tienda de raya La cava del cardenal Y todo lo que hacienda Corralejo Tiene para hacer de su visita Una grata experiencia Una más De nuestras experiencias Corralejo Voces de Corralejo Y en cada pueblo que paso Dejo siempre vivo un amor Cuando me encuentro un valiente Que de frente quiera pelear Con mi pistola machete Por mi suerte Yo de ganas Que viva mi tierra Michoacán Y déjame echar a la pabrina Que Juan Colorado aquí está ya Montado en su cuaco el huracán Y qué bonito es mi chico el huracán De la de Dios Va Me traes muy enamorada Y nunca me dices sí Y nunca me dices no Me traes muy desconsolada Y es por eso que una flor Que se llama margarita Me la paso deshojando Para ver si tú me quieres Como yo te estoy amando Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y después me voy al campo A cortar más margaritas Si me quieres, si me quieres No me quieres, no me quieres Y se acaban las hojitas Y así paso todo el día Deshojando margaritas Traigo música en el alma Y un cantar aquí en el pecho Un cantar que me descarga Cuando lo echó con amor Lo aprendí por esos campos Con heridas de marbechión Con tacadas de machetes Y mi mirar del guitarro Lo aprendí por el palenque Apostando a un gallo Y me siento suficiente Pa' cantarlo por aquí A venir por esos campos Con heridas de marbechión Y no tuvieras a irnos Bueno, pues como en toda producción Siempre hay algo muy divertido Los vamos a dejar Con algo para que se rían un poco Definitivamente dejamos esto Para cerrar el programa Y para cerrar el año Con una sonrisa Chequen ustedes Todos los bloopers que tuvimos O algunos Porque la verdad es que Si metiéramos todos Si necesitamos como 14 horas No hay más Chequen ustedes estos bloopers Ojalá que les gusten Y se diviertan Señores Cerramos el año Con una sonrisa Nosotros somos Voces de Corralejo El rincón prohibido Que está ubicado En la carretera Silao Mirapato Silao Y es la casa Del gran recertúen Del gran recertúen Del gran recertúen Si, es que así Izquierda, güey Si, pues Amigos, bienvenidos A un programa más De cacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacacap Tequila Corralejo Blanco, el auténtico tequila cristalino. De Casa Rocor... Vamos a checar la salsa. No, pero no me eche tanta, señor. No sea usted... ¿Qué chile es? ¿Qué es guaresmeño, verdad? Cerrano. Está bueno... Está muy rica. Voces de Corralejo. Te pasaste de... Te pasaste de... Te pasaste de... Segunda pregunta. Arralar todos hacia Corralejo. Se me va. ¿De la troma? Ok. ¿Desde arriba? Sí. ¿Perdón? No te preocupes. No te preocupes. Sí, lo que voy hilando mis ideas. Venimos presentando... Así es, Cari. Yo, en lo personal, agradezco a San Martín de Porres. Era sanatorio de cabeza. Ya, ahora sí, ya vamos fluidos. Una vez, vámonos. Ya, la última. Vale, vale, vale. Un guanajuato de mineral de pozos. Sí. Sí. Ya está, sale ya. Cuatro, tres. En el pueblo mágico de mineral de pozos. Espérame, que no le gustó acá. Está bien, no tan formal. Ya, 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 ya. Te juro que no sé qué se haría así. Otra vez. Ya, ya, ya. El placer siempre es nuestro. Y vamos a presumir esta tarde estos... Grandes productos. No, no me gusta. Estos dos productos de Casa Corralejo, nuestros noventa y nueve mil horas. Noventa y nueve mil horas. Amba. Traco, traco, traca, rojo. Ya. Sí, ya, yo también. Ya. Que lo haga Alberto, lo hace más rápido. ¡Ah! No es bien. Vivimos una grata... Cuando era muy chiquito. Vivimos una grata experiencia aquí en la Feria de León. La carreta. Vivimos una grata... Fue una grata experiencia, güey. Fue. Fue una gran experiencia la Feria de León que vivimos. ¡Qué p***! Que vivimos en la Feria... ¡Qué p***! Amigos, y desde el Cerro de Cubil... El Ordobaitz, bueno. Definitivamente, amigos... Perdón. Difini, difini. Lo puede usted adquirir por las tiendas en línea o por supuesto, corralejo.com. Corralejo... Tequila con... Así como han disfrutado también de este programa. No se olviden de mirarnos la siguiente vez. Pero bueno, no importa porque la verdad... Ustedes pueden entrar a YouTube y ver los programas. Los chiles al mezcal. Unos chiles chipotles mezcal. Unos chiles chipotles mezcal. Unos chiles chipotles al mezcal también. Los pueblos mágicos están más que invitados a... ¡Oh, perdón! Perdón, me fui con... Pues con este programa terminamos aquí la carreta de Corralejo en el Pueblo Mágico de San José de Gracia, en Aguascaliente, Chema. Una gran experiencia, la ciencia. ¡Lavado! ¡Lavado! ¡Linco! ¡Cuatro! ¡Tres! De hecho ya huele a quemado un... ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Otro tres! Con nuestro mezcal. Espante Espíritus. Perdón, Espante Espíritus. ¿Cómo se llama el... Puede usted adquirirle, vaya... No, perdón, otra vez. Es que sí es fácil dirigir, pero... Sí, 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 sí. Amigos desde San Luis Potosí. San Luis Potosí. San Luis, perdón. Vámonos. Amigos desde... Amigos. La la... No, es que siempre está aquí. Vámonos. Y este mezcal Espante Espíritus... ¿Qué? ¿Este mezcal qué? ¿Lo pueden adquirir? Puede usted adquirirlo y ya está su casa. A ver... Iba bien. Eh... Joven artesanal que se llama... Eh... O... Por Mercado Libre o por Amazon. Ahora que si usted gusta dar su... Amazon, dije con M. Y ahí va. Espante Espíritus, nuestro... Amigos desde San Luis Potosí. Amigos desde San Luis Potosí, que es donde está nuestra cava. La... El... Vamos. Yo los invito a que lo prueben. O lo adquieran. Bueno, que lo prueben, que lo adquieran, que lo prueben, que lo adquieran. Que lo adquieran, que lo prueben. Corralejo.com, la tienda que llega hasta su hogar. Corralejo.com, es casa Corralejo.com. Amigos, yo quiero... ¿Eh? Que lo haga Alberto, lo hace más rápido. ¡Ah! No, está cierto. Lo puede usted adquirir por las tiendas en línea o por supuesto... Compren, compren. Ah, perdón, perdón, perdón. Compren, compren, compren. Gracias. Toma dos. Uno, cuatro, tres, dos. Y que nos hicieron el favor de corear las canciones y de apoyarnos... Eh, 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 de... De... Oh, m... ¿Se van a encontrar con lo que es la tienda... ¿Gourmet? Con el traje de charro se van a poner la mano con este, ¿no? A ver ahí. ¿No se ve muy... ¿O así? Así. ¿Cuatro? ¿Tienes? ¿No? ¿No se han visitado iguales? ¿No se han visitado iguales? ¿No se han visitado el trapañón? De Alberto. Ay, ok, ok. Se me olvidó ya todo lo que me dijiste. Amigos, No. Es un tequila muy riquísimo. Aquí lo pueden ver. No, ya. Ya lo estoy inventando. Es hermoso. Hora de regreso. Juego. Y bueno, para conocer mucho mejor nuestro ron... Ron. Y marrón, prohibido. Se me olvida. Ron, reserva 15. Muy bien. ¿Sabes qué? Para el otro lado. Que son, en serio, galardonados al nivel internacional. Arniver. Roberto, a esta cámara. La de la izquierda. Todo el tiempo. Todo el tiempo ahí. ¿Cuál? Ahí está. Karim. Dígame. ¿Cuál es la segunda? Pues, pon la de la borracha, para que a ver si... A ver si entro a tono. Me hizo falta mi mezcal hoy, pero... Más fuerte el aplauso para ustedes. Eso. Se escucha más el aplauso de este lado. Más fuerte de este lado. De este lado. Siempre quise hacer eso, Sebas. Por eso. Muy bien. Qué bonito se vio. Hoy nosotros somos. Hoy nosotros somos. Hoy nosotros somos. Teníamos que hacer un entra y una salida de algo, pero no estamos de charros, hey. Este... Y traigo vestuario. Ahorita te pones tu tejana. Puta, qué charraso te vas a ver. Dale, vamos a cierre. Bueno, ahorita, déjame ver. Tres, dos, uno. Ah, perdón. Otro bloque. Tres, dos. Pues terminamos la temporada 2022 de Voces de Corralejo. ¿Qué? ¿Qué dijo que falta? Este está rojo. Este está rojo. No, no. ¿Qué? Que hay más bloopers que material para programas. ¿Qué les parecieron estos bloopers? Sí, sí, la verdad es que sí. Tenemos más bloopers que material para programas. Sí, 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 lo hay. Así es. Esperamos que les haya gustado. Y bueno, terminamos este 2022 con una sonrisa. Viene el 2023, esta nueva temporada de Voces de Corralejo. Con todo el amor, con todo el cariño para todos ustedes. Ojalá que sigan con nosotros y nos sigan apoyando en este próximo año que vamos con todo. Y este año va a haber buenas sorpresas. Muchísimas sorpresas para todos ustedes. ¿La televisión? Bueno, estamos ya, ya estamos en eso. Ya estamos en eso, estamos muy emocionados. Y este, espérenos, espérenos, porque va a haber muchas sorpresas para ustedes, como dice Roberto. Y pues, les deseamos un feliz año nuevo. Un feliz año nuevo. Un abrazo muy fuerte a todos ustedes, de parte de sus amigos. Voces de Corralejo. Casa Corralejo y AN Producciones presentaron Voces de Corralejo. Que es tan grande la gloria de la tierra del cura que anunció la libertad. Y al calor de un grito yo les quiero recordar Que como el tequila no hay mejor para brindar Por aquellos que defienden nuestra tradición Y con Corralejo porque sabe a México Cuando veo esta tierra